¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Dark Souls Randomizer. Bueno gente, bienvenidos de nuevo a la serie de Dark Souls Randomizer. Como ya sabéis, hace algún tiempo os traje una serie completa del Dark Souls en este modo de juego que básicamente, para el que no la vio, para el que no lo sepa o lo que sea, se trata de un mod en el que todo cambia, es decir, los enemigos se intercambian todos con todos. O sea, antes no salía el típico enemigo básico este que lleva como un cuchillito, pues ahora te puede salir un caballero, te puede salir una gárgola, te puede salir lo que sea. O sea, está totalmente randomizado. Y lo mismo pasa con los objetos. Donde antes cogías un alma cualquiera, ahora puedes coger una espada super ultra mega de la muerte, algún escudo, lo que sea. O sea, todo está randomizado. Y os traigo esta nueva vuelta en el New Game Plus. Como ya sabéis, nos lo pasamos y tenía pendiente volverlo a jugar en New Game Plus porque me apetecía mucho volverle a dar otro vistazo y lo que hice es randomizar de nuevo. Pero esta vez, además, randomicé tanto bosses como enemigos normales. O sea, donde antes había un enemigo normal cualquiera, ahora puede salirte un boss. Y al contrario, donde antes había un boss, ahora nos puede salir cualquier otro enemigo del juego. Aparte, los bosses también están randomizados, por supuesto. Donde estaban las gárgolas del campanario, por ejemplo, ahora nos puede salir otros dos enemigos, otros dos bosses en este caso. Y nada, me apetecía mucho darle una segunda vuelta. Y por aquí os dejo el episodio 1 de este New Game Plus a ver qué os parece. Y nada, poco más que deciros, os dejo abajo en la descripción mi canal de Twitch, donde ya sabéis que de vez en cuando pues estamos en directo. Y poco más, people. Dark Souls Randomizer New Game Plus Episodio 1. Espero que os guste. Pues bueno, gente, estamos aquí de nuevo con Dark Souls Randomizer. Ya sabéis que hace algún tiempo, de hecho, no sé si unos 6 meses, entre 6-8 meses o algo así, nos pasamos este juego en este modo, modo Randomizer. Es un mod el cual hace que todos los enemigos cambien de posición. De hecho, ahí arriba que veis unos cuantos enemigos chungos, unos cuantos enemigos que no deberían estar ahí. Y estamos dándole a Nueva Partida Plus, a New Game Plus. Vamos a hacer otra vuelta, pero ahora he randomizado enemigos normales con bosses y bosses con enemigos normales. O sea, ahora nos puede salir de todo en cualquier parte. Lo mismo llegas a un boss y es uno de los enemigos más básicos del juego. Puede pasar. Como puede pasar que también avancemos a una zona y nos encontremos un boss. Eso también puede pasar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo un objetivo muy claro y es mejorar esta pedazo de arma que veis en mis manos, al tope, o sea, subirla a lo que es con el Asqua Grande, mejorarla al máximo y luego hacerla sagrada. Es decir, con la Asqua Divina. Con el Asqua Divina quiero también mejorarla al máximo posible. Porque en este New Game Plus los enemigos son más complicados, o sea, son más duros. Lo cual va a hacer que necesitemos chetar bastante nuestro armamento. Así que bueno, todo vuelve a estar en su sitio. De hecho, bueno, aquí veréis que falta el tío este. Pero cuando estuve haciendo ajustes y tal, le pegué un espadazo así y ya no me dejaba en paz. O sea, hasta que no me lo cargué no paré. Porque no me dejaba hacer nada y tuve que cargármelo. Así que bueno, vamos a ver. Vamos a ir yo creo por el camino básico primero y luego ya recorreremos zonas. Vamos a ver. Creo que por aquí debería haber algún objeto o no. Sí, rompe malla. Ahora lo que más busco son las Asquas. Lo que más me interesa son las Asquas. Que sí, que hasta que no lleguemos a André nos va a dar igual las Asquas. Pero quiero intentar pillarlas ya. Para quitarme las de encima básicamente. A ver. Me voy a tirar aquí. Agujerete. Vamos a coger unos objetitos que hay por aquí. A ver si alguno es un Asqua con un poco de suerte. Escudo con púas y hechizo. ¿Esto qué es? Humanidad. Joder. A ver esto. Vaya puta mierda, macho. Armadura de bandolero y máscara del niño. Vamos a ver. Esto nos da directamente... Ah, mira que aquí había otro cofre. Es verdad. Mortero de reparaciones. Anda. Nice. Eso está nice. Oh, oh. Que vienen, que vienen. Fuck. He perdido entrenamiento. Muere, hijo de puta. In. Fuck. Espérate, espérate. Bebe un traguito, anda. ¿Me puedo subir aquí a este? Sí. Espérate, déjalo que se acerquen un poco. Vale, uno menos. Ahí, muerto. A mamarla. Voy a coger algún objeto de aquí. A ver si de un casual me sale algo interesante. Bueno, cuidado, eh. Que mira quién hay ahí. Titanita titilante. Esa creo que hace falta... Bueno. ¿What? ¿No le hago nada? ¿No le hago nada? No le hago nada. Hija de puta, chaval. Me van a matar. Flipa, chaval. Bienvenidos de nuevo a Dark Souls, gente. Vállate la... F como una casa, sí. Pues nada, nos vamos a ir por este lado. Y ya iremos allí a explorarlo. Ya digo que el asco a grande la necesito. Bastante importante. Oh, fuck. Corre, 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 corre. ¡Buah! Me creía que este se iba a caer, el hijo de puta. ¡Qué hijo de puta! Me gustaría que me siguierais un poco. A ver si me sigue el demonio aquel. Porque quiero dar un saltito. A ver si con un poco de suerte se tiran. Que es lo que me gustaría. Que se tiraran todos para abajo. Mírale, mírale que hijo de puta. ¡Hostia, qué puntería tiene el desgraciado, eh! A ver, venid, venid. Ahí, ahí, venid. Y viniendo. Mira, mira, mira. Si es que son mongolitos, tío. Es que son mongolitos, te lo prometo, eh. A ver, espérate. Vamos a hacer otra cosa. A ver. Vamos a ir probando... Es lo que tiene Dark Souls. Hay que ir probando estrategias. Me cago en la puta madre. ¡No! 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 ¡Oh! ¡Casi! ¡Casi, casi! Te puede dar un chunguito. A ver si viene. ¿No viene? ¡Fuck! ¡Fuck! Recárgate. ¿Y eso que llevo el escudaco, eh? Pues bien. De hecho, aquí me salió una gárgola. Salió una gárgola aquí. Lo que pasa es que me la tuve que cargar porque... Solamente con tocar esa hoguera ya se activaba. O sea que me la tuve que cargar para iniciar la grabación y todo el rollo. ¡No! ¡Corre! 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 ¡Oh! Venga, va. Venid para acá y tiraos. Tiraos a la muerte, hijos de puta. Ahí, ¿vale? A ver, ¿tú vienes? Sí, sí, ven, ven. Ven. Ahí. ¡Hala! Eso me ha gustado. ¡Muy bien! Eso es lo que estaba intentando hacer desde el principio. Alma de Ornstein. Bueno. Me sirve. ¿Por qué no? ¡Corre! Vale. ¿Esto qué tiene? Caja sin fondo. Digamos que me sirve también. A ver, ¿hay alguien aquí? Hola. Vale. Una rana asquerosa. Está viva, ¿eh? Está viva, chaval. De una hostia con Lensenhinder y estaba viva. Alucina. Tú vas a morir, ¿a que sí? Che. Titanita titilante. ¡Ay! Cago en la puta. Qué susto me ha dado. Pero bueno, señor. ¿Qué coño te pasa? Dale, corre. Y otro. No ha muerto. Ala, qué duro, chaval. Ah, me creía que seguía vivo. Digo, pero qué cojones. Vale, vamos a pillar esto. Alma de gran héroe, chaval. Espectacular. Bien, bien. Aquí hay otro objeto. A ver. Milagro. A ver una cosita. ¿Dónde era? No, aquí no. Aquí. Si yo me pongo los pantalones... No. ¡Coño! ¡Puta madre! Cabeza, guanteletes y polainas. Yo me pongo los pantalones de Artorias como ruedo. A ver. Vale, los voy a llevar puestos. Voy un poquito más lento, pero merece la pena. Merece la pierna. Esto no se abre desde aquí, ¿vale? A ver qué tenemos por aquí. Puede haber bosses, eh. Ya digo. Porque hay un tenedor ahí. ¡Ay, ay! Toma. ¡Muere! ¿Está muerto? No. Joder, qué duros son, chaval. ¡Muere! A tomar por culo. Echa un traguito. Ahí. Nuestro querido Fari vuelve a la carga. Sí, señor. Vale. Tenemos aquí el cacharro este. Esquívalo un poco. Cuidado. Sí, sí. Ataca. ¡Madre! Se está muriendo por ahí la gente, chaval. Ahí. ¡No! Cuidado con este, eh. Vale. Con cuidado. No sé qué será eso. Es que no lo sé. Creo que te provoca sangrado, eh. Vale. A tomar por culo. ¡Hala! Aquí abajo, ¿qué tenemos? Tenemos... Nada. ¡Qué raro! ¡Ah! Mira de quién era el tenedor. Vale, vale. Tenemos ahí una ranita. Ahí hay un objeto que ahora lo cogeremos. Cuidado con la rana, eh. Ahí. Vale. Sí, nos vamos quitando algunos enemigos. Vamos explorando un poquito. Eso está muy guay. ¿Por qué ruedo lento? ¿Qué? ¿Por qué ruedo lento ahora? No entiendo nada. ¿Por qué coño ruedo lento? Si he estado rodando bien. Si me pongo el casco de Artorias, a ver. ¿Dónde está? Lo tenía, ¿no? Sí. Pues hará ruedo lento y no entiendo por qué, la verdad. Bueno, pues lo dejaremos así. ¿Qué remedio? A ver. Voy a pillar esto. Anillo de calamidad. A ver ese anillo. Recibe el doble de daño. Sí, hombre. Claro. Ahora mismo me lo pongo. En eso estaba yo pensando, ¿sabes? ¿Dónde está el del tenedor? Que me voy a cagar en su puta madre. ¿Dónde coño está el tío este del tenedor? Ah, no está. Pues sí. Mírale dónde está. Corona de Santos. Bueno. ¡Muere! ¡Pilla! Ahí. ¿Está vivo? ¿Está muerto? Está muerto. Vale. Vale, bien. De momento. De momento vamos bien. Vamos a pillar esto también. De momento vamos bien. Maldición. Esto. Con este objeto, si tú vas a Nuevo Londo, a los fantasmas te los puedes cargar. Lo que pasa es que este objeto se consume. O sea, tú lo usas y al ratito se consume. Vuelves a usar otro y así. Para ir haciéndoles daño a los fantasmas. Sin ese objeto, no les haces daño a los fantasmas que salen en Nuevo Londo. Vamos a meternos aquí la nieblaca. Joder, ¿qué me pasa hoy en la garganta, tío? ¿Hola? ¿Tú qué tienes? Alma del guardián. Hechizo camaleón. Hechizos no. Dame ascuas. Dame ascuas. Ahí creo que no llego si no es desde arriba. Con lo cual... Vale. ¿Qué estoy viendo? Allí veo un tío de estos del tenedor. Hay uno allí disparando tóxico. ¡Qué pesado es, tío! Me gustaría... ¡Buah, buah, 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 buah! A ver la rata. ¡No! ¡Qué cojones! Me va a matar la puta rata. Me va a matar la puta rata, sí. Tiene toda la pinta. A ver, cuidado. Vale. No, tío. ¡Dale! ¡Coño! ¡Está viva la hijaputa! 22.000 almas se quedan ahí. Es que flipas, tío. Es que hasta la rata... Te cuesta matarla. Es que es increíble. Otra vez aquí. Otra vez estamos. ¡Mira lo que hay ahí abajo reunido! ¿What? ¿Y ahí cómo se bajaba, tío? No me acuerdo bien, la verdad. A ver, ¿se activa alguno? Se activa el del tóxico. Vale, viene uno. Vamos a dejarle que venga. Ahí. ¡Dale otra! Ahí. Muerto. Vale, uno menos. De momento, uno menos. Lo bueno es que ahora tenemos la movida esta de las reparaciones. Y vamos a poder reparar en la propia hoguera. Porque tengo el mortero de reparaciones. Y eso está muy guay. Vale. Es que hasta el puto árbol se muere de dos hostias, tío. Ahí. Vale. Viene el cangrejo aquel asqueroso. Déjale que venga. Déjale que venga. Déjale que venga. Que verás. Que verás. Se va el hijo puta. La rata es la que me preocupa. Porque es rápida la hija puta. Míralo. Es que es una hija de puta, macho. ¡Ahora! ¡Es que está viva! ¡Vale, bien! ¡Bien! 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 Vamos a ver si matamos a esta. Es que, tío. ¡Es que está viva! ¿What? Cuidado, cuidado. Que mira quién viene. ¿Vale? Este es duro, eh. El puto cangrejo de mierda. Este. A la tomar por culo, cangrejo. Este siempre te da humanidades. Esto se abre. ¿Y aquí qué tenemos? Tenemos. Humanidad y catalizador de tu puta abuela. ¡Buah! Se lo podías haber metido en el orto. El catalizador. Aquí está el señor que vende. Que me imagino que los objetos cambiarán también. Quiero yo entender. Porque es que si no... Mira lo que hay aquí. Es que hasta la culebra muere de dos hostias. Uf. Espérate. Ahora. Ahí. Me sirve. Está muerta, ¿no? Sí. ¡Hombre! Señor vendedor. A ver qué vendes. Capullo de flor verde. Calavera seductora. Alma de guardiana de fuego. ¡Give me, give me! Gran alma de valiente caballero. ¡Mira! Te vende piedras purgadoras. Alma de héroe. Esta no renta. Huevo vermífugo. 15.000. Sí. Cómeme los huevos. Cómeme los huevos. No sé si pillarle... Anillo del sacrificio. 2.000. Otorga más ranuras de hechizo. Y aumenta la defensa frente a ataques físicos. Este es guapo, ¿eh? Este es guapo. Este anillo, tío. Pero... De momento paso. No le voy a matar a este, ¿eh? No. No le pienso matar. Llave de la residencia. 1.000. Dámela. Sí, total. Vale. Me vende escamas de dragón. Voy a comprar unas cuantas. Ah, solo me vende 2. Vale. Y de estas... Me vende hasta 84. Voy a comprar... Creo que esta no me hace tanta falta. Pero voy a comprar... Yo qué sé. Me voy a gastar unos... Unos 15.000 en... En de estos. Para tener. Por si acaso. Ah, sí. 30. Pues venga, 30. Y piedras purgadoras... Tengo 4, ¿no? Tengo 4. Voy a comprar 6. Vale. Esto no sé si debería comprarle alguna. Es que realmente... Pfff. Venga, va. Dame por si acaso. Vale. De momento me sirve. ¿Qué te cuentas? Ah, no sé qué. De un dragón y tu puta madre. Vale. Déjale ahí porque ese ya... De momento no me interesa... Comprarle ni nada. Pero... Tiene piedras purgadoras. Y eso... Viene bien. Ah, mira. Mira, 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 mira. Todo lo que viene. Mira todo lo que viene. Hola, esqueleto. Muérete un rato. ¿Muerto? Vale, bien. Ahí la rata. Vale. La puedo dar así. A tomar por culo. ¡Oh! Hijo de puta, tío. ¿Quién más hay? No veo nada. Déjale que cague. ¿Viene o no viene? ¡Fuck! ¡Muere! Vale. Uno más. A tomar por culo. ¡Bien! Más humanidades. Várgame, Dios. ¿Alguien más? ¡Ah, mira! Quién está aquí. Será duro este. Tenía que haber tocado la hoguera. Si es que estoy gilipollas, tío. Es que estoy gilipollas. ¡Hala! Tieso. ¡Cabrón! Desgraciado. Voy a tocar esta hoguera. Que si no, me toca volver desde... A tomar por culo. A ver. Reparar equipo. ¡Qué guapo esto, tío! Ahora desde aquí... Llegas, pum. Vas reparando. Llegas, pum. 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 Eso, eso, eso. Ahí me gusta. Caja sin fondo. Aquí puedes ir guardando movidas, si quieres. Aquí lo que te sobra, dices, va. No quiero tener todo el inventario ocupado, que no sé qué. Pues vienes para acá y lo guardas. Mira, tengo losas de titanita y todo, tío. Y rojas. Camas de dragón. Llave ya no tengo. Aquí todas las espadacas. Que fíjate si me sobran. Pero bueno. Aquí tenemos anillos. Vale. A ver cuánto me cuesta subir un nivel. 37.000. Meh. De momento paso. Aprender magia es que no la voy a usar. Avivar. No puedes avivarlo siendo hueco. Esta sí que la debería de avivar. Porque esta la vamos a... La vamos a usar un poco. Vale. ¡Ja! Vamos a anular el hueco. Vamos a anular el hueco y vamos a avivar... Esta hoguera. ¿Qué va a hacer falta? Eh... Avivar. No hay humanidad. Ah, que tengo que usar otra. Cállate, es verdad. Ahí. Mira, Fari. No lo hemos visto humano muchas veces, eh. No se puede avivar más sin el rito secreto. Ah. Bueno. Por nada. A ver. ¿Quién hay por aquí de vuelta? ¿Nadie? Voy a ver si recupero mis movidas. ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Que viene la rata! ¡Muere! Vale, por lo menos la rata se ha muerto. Que es la que más me preocupa. Cuidado. Imagínate esto sin el... Sin el... Sin el escudo este, tío. Es que este escudo es la hostia, eh. El de hierba es la hostia. Hala. Bebe. Vale. Dame cosas. Gran alma de no muerto o perdido. Bueno. Hay gente por ahí muriendo. Eso está bien. Está otra vez la culebra, ¿verdad? Sí. ¿Cómo no va a estar? ¡Vaya, por Dios! ¿Qué coño? Joder. Pega unas buenas hostias esta espada, eh. Pero, tío. Me tienes que estar vacilando, ¿no? Ahí. A la verga. Me gustaría cargarme a estos y subir. Lo que pasa es que, claro. Fácil decirlo, pero no tanto de hacerlo. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. 53.000 almas. Podría subir un nivel, eh. Me lo propongo. Y esto me sale más o menos bien. Puedo subir un nivelcito. Me gustaría chetarla, tío. Esta espada hay que chetarla, eh. Ay, 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 ay. Vale. Una hostia por ahí. Y ahora otra. Así. Vale. La rata le tenemos cogido el truco. Come. Fuck. Espérate. Vuelve, 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 vuelve. Vuelve a casa. Vuelve. Por Navidad. ¡Hala, qué duro es! Ahí, ahí, ahí. Que te hago así. Esto yo sé que te gusta. Bueno, viene el otro también. Espérate, espérate. 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 Espérate, anda. ¿Se quedará aquí atascado? ¿O no sube? No sube. Porque es así de mierda. Ahí. Muerto. ¡Hala! Tomar por culo. Desgraciado. Me falta el enanito este. El cangrejo. ¡Hala! Adiós. Siempre me deja humanidades, tío. Siempre. Es que flipa. Vale, por aquí hay algo para tirarse o algo. Coño, eso es la zona de... La que te lleva las alcantarillas y todas las polladas. Flipa. Hostias. Eh, pues me faltan... Unos 10.000, 12.000 para otro nivel, eh. O sea, para dos. Alma de héroe, tío. Hostias. ¡No! Fuck. No quería que las cosas pasaran así. ¡No lo quería! ¡Oh! ¡Qué guarro! Ah, pero puedo intentarlo otra vez. Voy a intentarlo otra vez. ¡Qué caída más tonta la virgen! Ahora con la enchehinder. Sehinder, como coño que la llame cada uno. Se nota, eh. Se nota que... Y aún así el juego es más chungo, ya digo. El NG Plus... Poca broma, eh. Poca broma. Pero es que llevando esta espada, tío, no le temo a nada. No le temo a nada. ¡A nada ni a nadie! ¡Ahí! ¡Coño! Así me gustan a mí... Las vainas. Y esto te tira ahí. Pero no, 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 no. Yo no quiero tirarme. ¡Ah! Aquí hay un objeto. ¡Cállate! Titanita grande verde. ¡Bah! 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 Pues bien, 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 bien. Que siga así. Que siga así la cosa. 37.000 y 37.000. Que yo calculo que serán unos 74.000, 75.000 o algo así. O sea, si uso un alma de héroe puedo subir dos niveles aquí, ¿vale? Por ahí, de momento, no me tengo que meter para nada. En algún momento, si hay que comprarle algo a este señor, pues sí. Pero de momento, no. Vamos a ver. ¿Dónde están las... estas? Alma de héroe. Alma de gran héroe. Esta creo que te da 15.000 o 20.000. 20.000. Vamos a ver. Tuvimos un para-resistencia. Sí, yo creo que sí. O una resistencia y otra vitalidad. Ahí va bien. Fuerza lo debería subir un pelín más, pero bueno. Vale, de momento, vamos bien. Para allá no necesito ir. Ahora para acá. Cuidado con perrete. Cuidado con perrete, que es muy pesado. ¡Tío! Es que me parece increíble. Me mata. Dale, dale. Muerto. Vale, con dos ataques básicos también se muere bastante bien este bicho, ¿eh? Este te deja almas. Te deja un huevo de almas, tío. Vale, ahí tenemos más arbolitos. Enemigos de estos de cristal. Vale, espérate. Dale. Ahí. Échate para atrás. ¡Ah, y pasa! Bueno, más o menos. ¡Hostias! ¡Ah! No, 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 espérate, 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 espérate. Espérate. No es buena idea beber de espaldas, ¿eh? Porque llegan y te hacen pimba y te quedas flipando, ¿sabes? Vale. A ver, recarguemos. Buah, el tío del escudo. Toma, escudo. Si hago así... Muerto. Vale. ¿Me dejas algo? No. Y este me deja otro objeto. Gran alma de no muerto o perdido. Las vamos acumulando, ¿eh? Bien. Está bien. Esto no se abre. A ver aquí dentro qué hay. Buah, un pesado de estos. A ver. Caga para acá. Vaya, hombre. Cuando voy a atacar, hijo puta. ¡Ay, la babosa! ¡Qué susto! Muerta. Vale, echa un trago. Ahí. Joder, menuda barra de vida, ¿eh? Poca broma. Vale. Esto... Por aquí, por aquí. Quiero mirar a ver lo que hay. Lo que hubiera o hubiese. Tenemos un cofre con... Milagro. ¡Meh! Fail épico. A ver. ¿Me ha dejado algo? No. Vale, ahora para acá. Acá que tenemos... Otro perrito. Venga. ¡Muere! Está vivo el cabrón, ¿eh? Muerto. Estaba vivo. Rectifiquemos. ¡Bueno! Buah, qué asco de bicho, ¿eh? Y es que encima eso te pilla y te destroza por todas partes. Y a sus colegas no les hace daño, que es lo que más gracia me hace. ¡Cuidado! ¡Uf! ¿Ves? ¿Es que te hace un daño esa mierda? Cuidado, cuidado, que se vuelve loco el esqueloide. De momento no nos ha salido ningún boss, ¿eh? Eso ya me resulta raro. Que yo lo randomicé, es que es raro. ¡Hala! ¿Muerto? Sí. Vale, humanidades gemelas, como de costumbre. Estoy escuchando un enemigo o algo, ¿no? Hay una rata ahí. ¡Oh, no! ¡Hola, rata! ¡Muere! Esta sí se muere. A ver... Gran alma... Y milagro. ¡Qué mierda, tío! Ahí arriba hay un enemigo, pero no sé qué hacer. Llave de la residencia usada. Vale, bien. ¿Y aquí qué tenemos? Anillo de serpiente plateada. Este creo que era bueno para algo. No me acuerdo bien para qué. Cuidado. Vale, se queda ahí atascada, menos mal. Hostia, con las ratas, ¿eh? Es que la S-Hinder lo que tiene de malo es que es muy lenta. Es destrozadora, pero muy lenta. A ver quién hay aquí. Bueno, un mago. Toma. Por flipao. Ahí va, no. Pero ¿por qué he hecho eso? A ver, ¿vienen? Para mirar el anillaco este. Más almas absorbidas con cada enemigo muerto. Me lo voy a dejar puesto de momento. Luego está el de la serpiente dorada, que lo que hace es que los enemigos te dejan objetos más raros. Cada vez más raros. Cuidado. Como el puto fantasmita este, chaval. Vale. Bueno, le hago bastante pupa. Es lo bueno. Cuidado, cuidado. Cuidado. ¡Fuck! Vale, 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 vale. ¡Muere! ¡Oh! Dios mío. Bebe, anda. Vamos avanzando bastante, ¿eh? ¡Oh, oh! Corre, échate para atrás. Déjale, déjale. Déjale que venga, que aquí en las escaleras no puede avanzar. ¡Oh! Vale, vale, tira para atrás. Este me deja objetos. Debería dejarme objetos. Vamos, ven. Ahí. Hechizo silencio. ¡Bah! Sí que me los ha dejado, pero una puta mierda. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver qué hay aquí. Anillo placa de piedra moteada. ¿Qué cojones es eso? Creo que no lo he cogido nunca en la vida. Aumenta un poco defensas mágicas, fuego y rayo. Me gusta. ¿Qué tenemos por aquí más? Nah, lo de siempre. Hombre, pues el anillo ese de recibe el doble de daño. Es que me parece muy fuerte, ¿eh? ¿Para qué coño quieres ese anillo? Hombre, si eres alguien que dice, venga, va. Quiero jugarlo muy difícil, todas las polladas, no sé qué. Vale, pero para jugarlo... De esto que quieres ir más o menos rápido... Es que si te pides ese anillo... A ver, clipao, a ver. ¿Qué te pasa a ti? Pues, ¿qué te pasa? ¡Hala! ¡Muere! ¡Muere! Ahí. Vale. Coño, creo que se va a venir un boss, ¿eh? Se va a venir un boss. Esto no lo puedo abrir. No. Vale. Se va a venir un boss. ¿Quién será? La otra vez me tocó Nito. ¿Cómo me acuerdo, eh? ¿Cómo me acuerdo de los traumas? ¿Qué coño ha sonado? ¿Y por qué me han dado almas? No creo que se haya matado el boss, ¿no? Anda, mira lo que hay ahí. What the fuck? Espérate. Dale. No le he dado. No le he dado. Ahora sí le he dado. Creo que es que hay aquí un enemigo, ¿eh? Vale. ¿Quién es? Una gárgola. Bueno. Easy peasy gárgola. Ah, mira lo que hay aquí. ¡Uy! ¡Equivo! Dale. Vale. Ahí. Que le duela y que le pique. Échate para atrás. Dale otro. No le doy. ¡Uy! Que me dispara. Hace un ruido más raro este bicho. ¡Muere! A la mierda. Vale. ¿Me dejas algo? No. Vamos a par la gárgola esta. A ver qué tal es. De dura. Vamos a activarla y voy a volver. ¡Ay! ¡Corre! A ver si me deja subir. Sí. Es rápida, pero no tanto. ¡Uf! Por los pelos no me ha dado, ¿eh? ¡Pack! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! Me da. Sabía yo. ¡Uf! Pues poco le ha faltado, ¿eh? A ver dónde está. ¡Hija de puta, tío! Yo creo que es mejor si lo hago así, ¿no? Yo creo. Dale. Ahí. Vaya con su escodito tan formal. Dale. Vale. Vamos, ven. Ven para acá. Ahí. Y si gárgola, ¿eh? Ah, los ataques ligeros no lo hacen retroceder, coño. Hay que darle así. ¡No, tío! ¡No! Por un golpe, chaval. ¿Qué dice? Es que me he relajado. Soy gilipollas, tío. Me lo voy a tener que ventilar. A no ser... A no ser que haga así. A tomar por culo 27.000 almas, tío. A tomar por culo 27.000 almas. Es que flipas, chaval. Tú ven, que te lo voy a decir en la cara. Ven. Te lo voy a explicar. Vamos, aterriza. Pedazo de hija de puta. Toma. Y le he cortado la cola. Por lista. Estás enfadado, ¿eh? Toma, para que te enfades. Toma, para que te enfades. Toma. Toma, para que almuerce y coma. Y dale. ¡Buah! ¡Adiós! Joder, lo podías haber hecho antes. Me hubiese ahorrado aquí todo el paseaco. Humanidad, hueso de regreso. Bueno. Pues nada. Se ha suicidado, ¿eh? Que conste. Se ha suicidado ella, voluntariamente. Yo no he sido. Es cama de dragón. Meh. Meh. Por aquí nada. A ver. En la zona guapetona. Hola. Hola. Caballero del Sol. ¿Qué tal? Oh. ¿No te has asustado entonces? Quería una oferta si tienes un momento. A ver. La forma en que estoy aquí, en una tierra brindando con el agua. Sí, supongo. Oh. La bonita de tu puta madre. Tengo que descubrirlo, por supuesto. Pero soy. Y ya está. ¿No me das nada más? Oh. Me quedaría a mirar el sol. Es maravilloso. Sí, es que realmente está mirando el sol, el tío, ¿eh? Está mirando el sol, el pavo. Vale. Cuidado aquí. Que hay mucho cabrón. Cuidado con las bolas sombras de Mewtwo. Muere, coño. A ver. Mewtwo. Te ríes, ¿no? Te hace una gracia. Sí, sí. Tira. A ver, ríete. A ver cómo te ríes. A ver. Me hace mucha ilusión escucharte reír, cojones. Ir por aquí. Corre, corre. Corre. Por aquí. Y por aquí, creo. ¿Para tirar esto? Sí. Bien. Vale. Ya por lo menos tenemos ahí un acceso más rápido. Por aquí voy a ir. Cuidado con la rata. Es que esta rata hace unos movimientos más raros, tío. Y. Me mata. Uy, 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 uy. Ala. Toma por culo. Es mejor hacerle ataques rápidos, pero vamos, comprobadísimo. Ah. ¿Viene este tío? No sé si viene para acá, rollo... A ver si se cae con un poco de suerte. Si me hace el ataque ese del pincho... ¡Buf! ¿No me haces el ataque del pincho? No. No, no. Uf. Chaval. No parece, eh. Pero ese no, coño. Vamos, ven. Vamos. Hazme el ataque ese que haces un placaje. ¡Oh! ¡Nice! Mira este, desgraciado. A ver. No te quieres tirar. No quiere, ¿no? No le apetece al chaval. ¡Hala! ¡Adiós! Eso es lo que quería que pasara. ¿Quién está tirando bolas sombras? Ah, hay una tipa de estas ahí también. ¿Viene? A ver. No viene, ¿no? Es una putada porque hay un fantasmita también. Mírala cómo se ríe. Toma. ¿Quién? ¿What? ¿What? ¿Quién me está disparando? ¡Bueno! A ver. Flipao. Toma, para que no dispares tanto. Un traguito. Cuidado. ¡Muere! Joder, qué duro el fantasmita este. Vale, una más. A tomar por culo. Titanita de mierda. Vamos a ver. Espérate. Voy a poner así un poquejo. A ver quién hay aquí arriba. ¿Qué pasa? Bueno. Un arquero de cristal. De estos warripeis. Toma, arquero. Escudo del águila. Bueno. Ya ves tú. Darme un asco. El asco grande es la que necesito. La grande. Ay, tenía que haber cruzado por el otro lado. Qué gilipollas estoy, tío. Guau, 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 guau. Cuidado, 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 cuidado. Dale ahí. Voy a tener que volver. No, realmente no hace tanta falta que vuelva, pero... Me gustaría abrir el portón. Allí veo mucha mala gente. Mucha mala gente veo allí. Espérate, voy a volver un segundo. No ha sido pa' tanto la caída. Voy a volver. Que quiero abrir el portón. La rata estaba ahí atascada en la pared. What the fuck? Hola. Dale otra. Fuck. Que esta ha tirado las sombras. Vale. Ahí estamos. Cuidado con el carnicero que viene, eh. Ahí. A ver si le puedo pillar. Así. Ahí. Vale. Cuidado. Fuck. Uf. Venga, ven. Come. Está muerto, eh. Ahí. Me gusta. Gran alma de venerable caballero. Bueno. Mire, tengo pa' un nivel, creo, eh. Vamos a ir a esta hoguera. Aquí no sale boss, tío. No sale nada. Al dragón no lo sustituye nada. Talismán de joy y de yelmo de espina. Buah. Me deja ahí un objeto. Espérate. Dámelo. Al dragón este no lo sustituye nada, tío. Titanita blanca. Bueno. Digamos que me sirve. Por si acaso la necesito pa' Pa' algún arma o algo. Vale. Voy a descansar un momento aquí. ¿Salen estos? Sí. Sí que salen, sí. Voy a abrir aquí. Lo primero. Vale. Oh, oh. Hay uno en todo el medio ahí. De aquí, mientras no alerte a nadie, no... Creo que no me atacan. Lo que pasa es que tampoco hay objetos, ¿no? Es un jardín que hay aquí, pues porque sí. Pero no, no hay nada, tío. Meh. Subir de nivel. Venga, una vitalidad. Ahí la llevas. Joder, está bien, eh. Vamos a ver. Aquí voy a ir un poco así, a la velochita. Velochita. Cuando salgo del baño, lo que yo siento es velochita. Por aquí no hay objetos, ¿no? Bueno, 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 bueno. Vale, 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 vale. Azote con muescas. No hay nada más. Pasando, pasando. Llave del sótano. Del sótano. Bomba incendiaria. Buah. He comprado antes, pero no sé para qué. ¡Fuck! ¡Corre! ¡Corre! Me gustaría llegar hasta el ascensor. ¡Hasta el ascensor! ¡Corre! ¡Oh! ¡Hala! Han de comerme los huevos. Ha estado bien, ha estado bien. Podemos ir incluso a la zona principal, pero de momento no voy a ir. A la zona del principio, vaya. Pero ahora mismo no... No, 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 no. Ahora mismo no voy a ir. Ahí, eso es lo que quería yo. Eso es lo que quería yo. ¿What? ¿He visto un objeto? Anda, ¿y esto cómo no lo he cogido? ¡Ah! Ah, pues qué bien. ¿Cómo es posible que se haya cerrado? La puta madre que el parío. Bueno, se ha tenido que cerrar, oye. Guanteletes de caballero negro. Te los podías haber metido en el orto. Guanteletes de caballero negro. ¡Uy! ¿What? ¿Dónde coño he caído? Ah, vale, 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 vale. Vamos a ver a la guardiana un segundo. Para que me mejore los estus. ¡Guardiana! Vengo a hacerte una visita. ¿Dónde estás? Aquí. No puede hablar. ¿Reforzar frasco de estos? Sí. Ala, ya es más cuatro. ¿Tengo más? No. No dice nada, ¿verdad? Vale. Ala, adiós. Gracias por tus servicios. Vale, vamos a volver al mismo sitio. Ya vamos teniendo más zonas abiertas y demás. Por aquí no. Por aquí. Por aquí, sí. A ver lo que tenemos de boss. Lo que no sé es si registrar un poco la zona y luego ya ir a mirar al boss. No sé qué hacer. Porque por donde he venido que hay tanto enemigo cabrón. Sí, yo creo que debería aprovechar ahora que no tengo muchas almas. Yo creo que es lo que voy a hacer. A ver. Ya podemos ir a donde André y toda la pollada. Joder. Hola. Cuenta oscura. ¿Qué coño es eso? ¿Eso es un hechizo? Cuenta oscura. Si es que suena, suena chungo, ¿eh? ¡Anda! Se me ha tirado una babosa a la cabeza. Fíjate tú, ¿eh? Me gustaría registrar esto en la parte de abajo, primero. Cuidado. ¡Curre! 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 No me esperaba que pasara eso, pero bueno. Voy a volver, ¿eh? Que creo que hay un par de objetos o tres. A ver si los cojo y me los quito de encima. ¡Déjame pasar! ¡Curre! ¡Curre, corre! ¡No, no! ¡Uf! ¡Oh, oh! Que me disparan, tío. Bueno. Mira quién está aquí. Bebé, corre. ¡Uf! No sé cómo no me ha matado, ¿eh? Vale. Vale, la rata está muerta. ¡Ahí! A este sí que le voy a dar pa'l pelo. Bebe un traguito. Ahí. Creo que le quedará un golpe o algo así. Ah, pues no. Ahora sí. Adiós. Vale, con cuidado. No nos caigamos. Ahora que hemos llegado hasta arriba. Despacito. Yelmo de no sé qué. Piromancia. Y tu puta madre. ¡Fuck, tío! No. No quería... Llave misteriosa. Bueno. ¡Watch out! ¡Watch out! ¡Watch out! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hala, qué orden! Luego, si acaso, a la vuelta, me encargo de vosotros. Ahora, de momento, no. Joder, macho. Vale. Tenemos ahí una niebla, es verdad. Así, nada, nada. Vale. Por aquí. A ver. ¿Esto dónde llevaba? Que no me acuerdo. Amigo, mira dónde estoy, es verdad. Es verdad, usted. ¿Por aquí qué hay? Aparte de una babosa de estas asquerosas. Toma babosa. Nada, por ahí. Por aquí creo que había objetos también. Si no mal me equivoco. ¡Bueno! Vale, hago retroceder y todo. El flipado este. Vale. Dale calor. Estoy concentrado, ¿eh? Porque este, cuidado. Me ha pegado, chaval. Espera. ¡Retirado! ¿Viene? Sí, que viene, sí. Vale. 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 A tomar por culo. Creo que es el primero que me cargo, ¿eh? El primero que me cargo de estos bichos asquerosos. Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Anillo de piedra de fuego. Ese ya lo tenía. ¡Meh! ¡Meh! Por aquí he venido, ¿verdad? Sí. Tenemos pa' tirarnos. Tenemos la subida. Por aquí estaba el bicho este. Vale. Vamos a venir por aquí, a ver. A ver, nada por ahí, nada por aquí. ¡Hola! ¡Oh, oh! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡No! ¡No, tío! Que no me mata el bicho mierda este y me matáis vosotros. Venga, iros a tomar por culo, hombre. Debería, debería volver a bajar porque... Me ha faltado una zona por mirar. Pero bueno. Voy a meterme por aquí, a ver. Esto que lleva al mismo sitio. Ah, lleva al mismo sitio. ¡Buah! Toma por culo. Cuidado, ¿eh? Dale. Joder, tío. Es que son duros, ¿eh? Me gustaría recuperar mis almas, si puede ser, ¿eh? Tío. Deja el escudo. Si vas a morir igual. Tío, primo. Madre mía. Dame esto. No eran muchas, pero yo que sé. Poco a poco vas acumulando y oye. Vale. Vamos a ver a Andre ya, ¿eh? Toma. ¿Quieres otra? Toma. Flipao. Cuidado con este. Dos y tres. Y ahora lo hago. ¡Pam! Y... ¡Pam! A la mierda. A ver la ratilla. Ven aquí, ven. ¡Hostia! Ah, por culo. Por aquí no hay nada. Voy para acá un momento. Vamos a la hoguera. Y vemos a Andre a ver qué se cuenta. Y a ver qué vende y esas cosas. Joder. ¿Por qué no hay nada? Ya se le oye por ahí, macho. Es que estamos avanzando más rápido. Se nota, ¿eh? Y eso que está la espada sin mejorar. Cuando la tenga mejorada... Buah. Va a ser esto la fiesta. Vale. Déjalo así de momento. Vamos a ver a este señor. Pero Andre, campeón. A ver. Comprar objetos. Tiene humanidades. Tiene almas Warri Pace. Tiene titanitas. Emblema de... Ah, vale. Que esto no está randomizado. Es verdad. Que quité los objetos clave. No los he randomizado. Porque es que si no... Es que si no te puede dar algo, tío. Pues de momento... No me interesa mucha cosa. La Zenhinder la tengo mejor al tope. Si no me equivoco, ¿verdad? Creo que sí. Sí, me parece que sí. Sí, necesito la ascoa. Venga, Andre. Nos vemos, tío. Luego vendré a hacerte una visita. Más adelante. Vale. Vamos a... Por aquí. Necesito volver a... Vamos a ver el boss ya. Voy a ir al boss directamente. Es que es lo que voy a hacer. Voy a ir al boss. Vamos a hacer un intento. A ver quién es. Y vamos viendo. Vamos. Corre, corre. Veis sin parar. Sin parar, sin parar. Deja que recargue un poquito. Aunque por aquí debería darme una vuelta. A ver si se tiran estos cabrones. Entonces ya... Vengo corriendo para aquí. Hago así. Mato a esta desgraciada. Que afortunadamente muere de una hostia. Rápidamente. Tío. Me tienes que estar vacilando, ¿no? Me tienes que estar vacilando, ¿no? Hala. Veneno. Venga. Yo me alegro, ¿eh? Corre, corre. 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 Oh. Corre, corre. Voy a morir por el veneno. No. Corre, cúrrate. Uf. Uf. Está intenso, ¿eh? Vale. Bueno. Primer boss. ¿Quién será? Vamos para adentro. A ver qué pasa. Tenemos a Grandullón. Por un lado. ¿Quién es, tío? Es Manu. Es Seth el Descamado. Creo. Míralo. ¿Qué? Pero no me hace nada. No veo nada, tío. ¿Quién se ha muerto? Oh. ¿Qué? No. No. La maldición. Maldición. Hostia. Es que este tío aquí arriba, macho. Es que no sé lo que está haciendo. ¿Se puede cortar la cola? ¿O no? ¡Pack! La maldición. Es que lo cubre todo con la puta maldición. Me va a pegar un coletazo. Me va a pegar un coletazo. Me va a pegar un coletazo, sí. Me mata. Y me maldice. Creo que me ha maldito, ¿eh? Hostia. ¿Quién ha salido aquí, tío? Es que no me jodas. No, no me ha maldito. Menos mal. Pues bueno. A ver, es viable. Lo que pasa que... Joder, tío. Es que se ha puesto en una zona que flipas, ¿eh? A ver. Yo tengo el anillo este... ¿Cómo se llama? El anillo de Cloranti es... No, creo que no. Tengo el escudo y ya está. Si no me equivoco, ¿eh? Sí. Bueno. Se puede hacer. Se puede hacer. Lo que pasa es que no sé lo que ocurrirá cuando le quite la suficiente vida como para que se despierte el otro enemigo. Es lo que me raya un poco. Pero sería probar y ver qué ocurre. Sin más. Y poco más, gente. Hasta aquí. Bueno. Ya habéis podido ver que hemos llegado a la zona también del campanario donde nos ha salido el maldito Seth, el descamado. Y el demonio sabio este que yo le llamo el grandullón. Va a ser un combate bastante jodido. Aún así, yo creo que se nota bastante las armas que llevamos y que venimos de una New Game. O sea, vamos, que es una New Game Plus que empezamos con el equipamiento de la partida anterior. Porque se está notando bastante el tema de llevar la Z-Hinder, el escudo y demás historias. La verdad que se nota mucho y parece ser que se avanza bastante, pero que bastante más rápido. Pero bueno, por el momento lo dejaremos por aquí y ya sabéis que en breve seguiremos con más. Y poco más que deciros, gente. Ya sabéis, espero que os haya gustado. Y cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro video, chavaletes juguitas.